Hola, mi amor. Llamó tu mamá que le urge que le mandes el dinero para sus vecinas. Voy una vez. Pero ya vamos a hacer nada. No tardo, es de volada. Cada que le mando su dinero, me dan un descuentazo por ser cliente express. Mamá, ¿ya cobraste tu dinero? Sí, hijo. Muchas gracias. Dinero Express. Tu dinero como en el mayo.